Interestelar es una película que tuvo su estreno en el año 2014, la cual estuvo bajo la dirección del director Christopher Nolan, quien logró darle a esta película un toque artístico con grandes interpretaciones de nuestro universo, exponiendo en esta varias teorías científicas que se han propuesto a lo largo de la historia. Hoy les traigo 10 Curiosidades de Interestelar. Además de las maravillosas escenas que se pueden observar en esta película, este contó con un elenco literalmente de lujo, ya que la mayoría de los actores ya habían sido ganadores del Oscar en ediciones anteriores. Dentro de los nombres más sobresalientes son Michael Caine, Matthew McConaughey, Ellen Burstein, Ann Cataway y Matt Damon, donde cabe de resaltar que Michael Caine cumplía su sexta aparición en una película dirigida por Nolan. Muchas veces la competencia hace que compañías cinematográficas tengan ciertos roces, pero también hay veces que éstas se llegan a unir para algún proyecto. Y en esta película se dio el caso, ya que el proyecto de Interestelar comenzó siendo de la compañía Paramount. Pero después de la llegada de Christopher Nolan, con éste se unió Warner Bros. para poder distribuirla internacionalmente. Además con esto Warner le otorgó a Paramount derechos de financiación para las secuelas de Viernes 13 y South Park. Esta película estuvo llena de detalles especiales, que pudimos disfrutar a lo largo del rodaje. Pero éste también contaba con detalles dentro de la vida que aún quedaba en la Tierra, tal como las tormentas de arena. Las cuales estuvieron inspiradas en un hecho real llamado Dust Bowl, que fue uno de los peores desastres ecológicos del siglo XX. En el que se formaron grandes tormentas de arena a causa de una sequía que se extendió en Estados Unidos desde el Golfo de México hasta Canadá, entre los años 1932 y 1939. Además durante el principio y en algunas escenas a lo largo de la película, podemos escuchar algunos testimonios de las tormentas de la película. Aunque estos testimonios son reales, recopilados del documental de Dust Bowl, de Ken Burns y Dayton Duncan. Después de las fuertes críticas que recibió la película de Gravity, por las incoherencias científicas que se pudieron ver en ésta, se esperaba que Interestelar también sufriera algún tipo de crítica. Sin embargo, ésta fue totalmente apegada a lo científico, puesto que Nolan decidió trabajar muy de cerca de Kip Thorne, físico reconocido por sus múltiples aportaciones en el campo de la física gravitacional. Este físico exigió dos condiciones para trabajar junto a Nolan. La primera fue que nada de lo que pasara en la película podía ir en contra de las leyes de la física. Y la segunda fue que las premisas teóricas que se pudieran resaltar en la trama tienen que venir de teorías científicas existentes. Este rodaje ha sido el que más ha utilizado la calidad del formato IMAX, puesto que Nolan insistió para grabar gran parte del proyecto con estas cámaras, puesto que quería dar una idea de la expansión del espacio y de cuánto se había ampliado los límites de la humanidad con esta experiencia. Aunque esto provocó un poco de problemas técnicos, ya que la cinta ocupó un total de 800 terabytes de información, lo que tardó más de 100 horas para poder renderizarse. Más allá de apegarse a las leyes de la física, Nolan también buscaba que la película fuera lo más realista posible, por lo que utilizó efectos especiales poco convencionales. Como por ejemplo, los robots no fueron creados a computadora, sino que estos fueron personificados con complejas marionetas. Además, este tampoco quiso utilizar efectos de pantallas verdes, por lo que mandó a realizar varios fondos para que estos fueran proyectados fuera de la nave, para que así los actores no tuvieran que imaginarse algo inexistente. Pero eso no fue todo, sino que también se construyeron sets y viajaron a lugares como Islandia para poder captar entornos físicos reales. Una vez que el proyecto estuvo en manos de Christopher Nolan, este quiso mantener el guión con el máximo secreto posible, por lo que a Matthew McConaughey se le pidió que leyera el guión en el momento que se le entregó y en frente de la producción, y al terminar se le pidió que lo regresara. Algo similar pasó con la actriz Jessica Chastain, quien se encontraba filmando en Irlanda, pero se le envió una copia con una marca de agua con su nombre en cada página, y tuvo que regresar el guión cuando apenas había acabado de leerlo. Esta estrategia logró que se generara una gran expectación sobre lo que iba a ser la película. Esta película tomó inspiración de otros grandes éxitos de la ciencia ficción, tales como 2001 Odisea en el espacio, Star Wars, Blade Runner, encuentros cercanos del tercer tipo y Alien. Incluso Christopher Nolan la definió como una oda a los viajes espaciales tripulados. A pesar de que esta película se inspiró en muchas otras del pasado, Christopher Nolan se negó a ver la película de Gravity, que se había estrenado solo dos años antes de esta película, con el fin de no verse influenciado por esta, ya que quería que Interestelar fuera totalmente distinta. Esta película estuvo en planes desde el año 2006, y se planeó que fuera dirigida por Steven Spielberg. Sin embargo, este se la cedió a Jonathan Nolan, pero este no le dio suficiente importancia y prefirió dársela a otros proyectos, por lo que al final fue su hermano quien terminó a cargo. Y bueno, hasta aquí el video. Cuéntenme, ¿cuál es su película favorita de ciencia ficción? Dejen su respuesta en los comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y dar click a la campanita. Nos vemos pronto en otro video de CatFan. No entres dócilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día.